¿Ves este tronco? Este tronco cayó y mató. Podemos ver que es sangre fresca. Este tipo era el cuñado del rey y estaba aquí intentando salvar a su perro. Podemos ver aquí sus cadenas, ¿no? Y esto luego, más adelante, cuando encontremos su collar, el collar del perro, en la descripción, nos dirá que toda esta escena efectivamente ocurrió. Aquí tenemos de nuevo un tipo que se está moviendo un poquito, aunque no debería, delante de una hoguera. Esto nos indica, además no parece muy dañado, no parece que algo le matase aquí mismo. Esto nos indica que este tipo llegó aquí un poco ensangrentado, herido por algún otro ser y tenía frío, el típico frío cuando están muriendo en las películas que dicen Tengo frío. Pues eso, y se sentó aquí delante de la hoguerita a morir. Y ahora ha muerto. Alto lore. Mira, podemos ver ahí, eso es lo que parecen los restos de un... ¿Cómo mierda se dice trebuchet en castellano? Fundíbulo, una puta mierda se llama esto fundíbulo. ¡Joder! Se llama fundíbulo. También conocido como trabuquete, almajaneque o lanzapiedras era lo que buscaba, lanzapiedras. Así es como lo llaman en el Age of Empires 2 y por lo tanto es el nombre oficial, lanzapiedras. ¿Qué coño? Fundíbulo. Es lógico. ¿Lanzapiedras o no lanzapiedras? Pues ya está, el lanzapiedras. Lo llamaremos fundíbulo. ¡Cállate! Esto pasó, esto es histórico. Pues eso, que hay un lanzapiedras en una torre. Lo cual nos indica que aquí o ha pasado mucho el tiempo y se han caído las cosas o hubo algún tipo de guerra. Esta es la bodega donde guardan aquí los vinos, ¿no? En esos barriles probablemente. Y este tipo probablemente murió intoxicado de alcohol. En sus últimos días estaba aquí atrapado con demonios y tal y dijo, bueno, yo me muero, yo bebo aquí a grifo. Esto, poco sanitario beber ahora este grifo porque este pibe bebió a morro. Así que no debería, sé que beber de alguno, tendría que ser de este. ¿Qué freyen en el caldero? Una sopa deliciosa de rata, estoy viendo. De rata gigantesca. Podría ser incluso perro. Que alguien se está cociendo aquí. No parece que haya nadie alrededor para comérsela. Desde luego tanta cantidad. Tal vez este tipo. Este tipo se ha dedicado a matar criaturas y hervirlas para comérselas. Pero él solo tanta sopa, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo creo que aquí se desmorona un poco el lore. Esto, llámame loco, pero igual no está tan bien pensado. Estoy seguro de que hay un vídeo de tres horas en YouTube que nos explica quién se iba a tomar esta sopa. Vale, el lore de esta zona. Vale, aquí hay una gran puerta que estaban intentando invadir, pero no desde ese lado. Ah, no, pues sí desde ese lado. Porque las flechas están aquí, en este lado. Aquí había gente, estas puertas debían estar abiertas. Gente aquí escondiéndose. Pero este pobre, este pobre murió. Murió en la guerra. Y yo me llevo su perejil. ¿Quién cerró luego las puertas? No sabemos. Una cuerda en el suelo. Importante. Tomemos nota. A lo mejor volverá más tarde para guiarnos. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿En qué momento? ¿En qué momento? Joder, yo aquí analizando lore y viene uno y me raja la espalda. Lore importante. El zombie, ignoremoslo. Pero aquí hay un caballo muerto no hace mucho porque todavía tiene carne. Le han comido las entrañas a algún tipo de bicho. Puede que lo es estos zombies, de hecho. Alguien vino aquí a caballo. Probablemente ese tipo, este tipo. Este es su caballo, está claro. Este tipo. Al que le acabo de quitar el perejil. Este tipo se partió la crisma. Saltando el caballo cayéndose. Y luego un zombie le comió a esto lo que viene siendo la entrepierna. Y a partir de ahí probablemente accedió a órganos internos. No parece realmente. Mira, si nos fijamos no parece que haya accedido del todo a órganos internos. Tal vez por el costado este. Pero lo que es la zona huevera. Esa la devoraron. La devoraron por completo. Lo cual nos indica que los zombies de esta zona son comehuevos. Vale, ahora yo tendría que... Si entiendo cómo funciona este juego... ¡Uf! Voy a ese dragón. El dragón ha estado aquí. Ha puesto aquí sus dos patas. Ha mirado hacia allá. Y ha hecho... Una oguerita aquí. Otra oguerita ahí. Y ya está. No ha hecho nada más. El resto no están carbonizados. Así que mucho más el dragón aquí no hizo. Pero se apoyó. Lo cual es importante, Lore. Vale, yo ya estoy prácticamente muerto. Así que voy a volver otra vez a la piedra. Esto es lo que comúnmente se conoce como farmear. O aprender a jugar. He obtenido... ¡Uf! ¡Uf! Una espada rota. ¡Uf! Atentos al Lore. ¿Dónde está mi inventario? A straight sword with a broken blade. Covered in rust. Crusted with blood. And utterly blunt. No me ha dicho absolutamente nada. Solo ha descrito lo que es la espada. Pero tal vez es críptico. Tal vez está sangre. Sangre costrada. Costrosa. Tal vez luego se menciona otra persona que tiene sangre costrosa o algo así. Tal vez, ¿eh? Aquí, aquí al Tolore. Aquí al Tolore. Una vez fue este anillo la posesión más preciada de un mercader. Apostó su vida con la esperanza de obtener mayores riquezas. Tal vez, tal vez, Game Theory aquí, Wild, que suelto, que suelto. Tal vez ese mercader que se estaba arriesgando la vida para mayores riquezas fue el que murió aquí. Con el caballo intentando llevarse las cajas y barriles que no se dio cuenta que estaban vacías. Tal vez. Tal vez ese es su anillo. Tal vez todo esto encaja. Tal vez.